¿En la casa cómo quedó todo? Quedó lo que mejor se pudo. La policía cree que la DA dio de baja dos narcotraficantes. Es la versión oficial y es la versión que todos debemos manejar. Usted y yo sabemos que no es así, porque usted lo mató. ¿Cómo? ¿Cómo que no fuiste tú? Sí, sí fui yo, no sé, Alveiro, de qué está hablando. Hay alguien que la quiere ver. ¿Quién? Buenas noches. Marcial. Catalina. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Es tú? ¿Es tú?